De frontera a frontera, TDS Social, televisión digital satelital para todos. Colombia es un país de contrastes, y en todos y cada uno de sus territorios también se refleja la diversidad. Una hora de vuelo en avión y seis horas en camioneta, 4x4, separan a Bogotá del corregimiento de Nazaret, en el departamento de La Guajira. Así es Nazaret, un rincón de nuestra patria, junto al vecino país de Venezuela. Yo no veo televisión colombiana porque aquí la señal no entra. Aquí entra la señal venezolana. Hasta luego. Hola Mami. ¿Cómo les pone este colegio? Mami, podemos ver un ratito la televisión. Primero las tareas, después la televisión. Para los que van a ver pura televisión venezolana. Como veo todo, es que el poder, las obras, la ejecuta directamente el poder popular. Me hace mucha falta ver televisión de mi país. Ya estoy aburrida de estar viendo todo el tiempo televisión venezolana, porque es que yo no soy venezolana. Ya quiero ver las noticias de mi país. Eso es lo que más me interesa. A colombianos, si colombianos no tenemos que conformarnos con el venezolano, porque colombianos todavía lo tenemos. Solo señal venezolana, aquí no sale otra señal. Y esta es la realidad. Más de 2 millones de hogares colombianos en 306 municipios de regiones apartadas en nuestro país. Hoy, solo pueden acceder a la señal de televisión de nuestro vecino más cercano, o a veces ni siquiera cuentan con alguna opción. Porque las condiciones geográficas de su entorno inhiben el acceso de cualquier señal. Me gustaría ver más televisión colombiana para saber, para conocer más otras partes, otras regiones. Sí me hace falta ver mucho la televisión de mi país. Me hace falta enterarme más de las noticias. Me hace falta ver más de todas las cosas que suceden en nuestro país. Sería tan bueno ahora mismo tener la televisión colombiana. Hace 61 años llegó la televisión al país y aún hoy, un 8% de nuestra población no puede disfrutar televisión colombiana, televisión pública informativa, la que muestra los avances del Estado, derechos y deberes de los ciudadanos, sobre todo la que educa y entretiene. Gratis, siempre gratis, como es nuestro derecho. Claro que quiero tener una televisión que me haga participar como colombiana que soy. Me gustaría que la televisión colombiana nos mostrara más cosas y que todos tuvieran la oportunidad de ver una televisión pública. Aquí no llega nada. Definitivamente necesitamos que de verdad nos llegue esa señal y que sea pronto. Estamos tan lejos y tan cerca en realidad. Somos Colombia y esto es todo lo que somos. De frontera a frontera. TDS Social. Televisión para todos.